Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Nuestro objetivo para el programa de hoy es que comprendamos las características del plástico y los riesgos que produce. Esto nos permitirá proponer acciones para mitigar el impacto en el ambiente y el cuidado de la salud mediante la gestión adecuada del uso del plástico. Esto, dentro de la experiencia de aprendizaje, proponemos acciones para el uso responsable del plástico. Romina, en el programa anterior te vi muy enérgica y comprometida al tratar el tema de las causas de la contaminación por plástico. Pero ahora te veo, no sé, como preocupada o algo así. Tienes razón, Mario. Me motivé mucho con ese tema en el programa de Ciencias Sociales y creo que la palabra es esa, preocupada. Porque sigo teniendo la misma energía, eso sí. ¿Y por qué? ¿Ha pasado algo? Lo que pasa es que me preocupa muchísimo que en que mi barrio estén contaminando tanto con plásticos de todo tipo. Es más, hace poco tuve una discusión con un vecino, con mucho respeto, claro, acerca de su actitud al estar arrojando una serie de desperdicios de plástico como vasos, platos, cañitas, etc. En plena calle, cuando lo más adecuado sería juntar todo eso y reciclarlo de manera responsable. Ay, caramba. Me imagino que le dijiste algo y se armó un debate. Sí, eso pasó. Le traté de explicar lo terrible de las consecuencias y el impacto que sus acciones tienen en el ambiente, pero parece que no le importó porque lo sigue haciendo. Eso, además de preocupación, da tristeza. No solo por las personas que no entienden o no les importa, sino también por el futuro del único hogar que tenemos, nuestro planeta. ¿Pero sabes qué, Mario? Todavía tengo esperanza en que mi vecino y quienes piensen como él reflexionen un poquito al respecto. Y por eso voy a dedicarle este programa. Todavía tengo en la mente un afiche que decía algo así como el mayor peligro en el mar. Y se veía un barco que se acercaba a una especie de témpano gigante sumergido. Y cuando uno se acercaba a la gráfica, se ve que en realidad es una bolsa inmensa de plástico blanca. Me impactó porque el mensaje es fuerte y simple a la vez. ¡Qué gran mensaje, Romina! Y sí, tienes razón. Vamos a dedicarle este programa a tu vecino y a toda la gente que quiera aprender sobre el uso responsable del plástico. Romina, precisamente con estos ánimos y de energía que despierta un tema tan crucial para nuestro planeta, acá vienen las preguntas que hemos preparado para nuestra querida y siempre motivada, promo... ¿De qué está compuesto un plástico? Está compuesto de muchos átomos de carbono que forman pequeñas moléculas llamadas monómeros, las que se unen en cadenas pero también contienen otra sustancia que cuando se desprenden pueden ser tóxicas para la salud de los animales y del ser humano. ¡Qué buenas estuvieron esas respuestas! Como siempre, para enseñarnos mucho más sobre los temas que nos apasionan, tenemos hoy la visita de nuestra profesora, a quien le doy la bienvenida. ¡Bienvenida, profesora! Hola, Romina y Mario. Escuché su conversación del inicio del programa y me sumo a su preocupación por el desinterés o el desconocimiento de las personas acerca del plástico. Por eso, hoy explicaremos Como sabemos, el plástico es muy utilizado en los hogares y en la industria y es un grave problema ambiental porque no se reutiliza o recicla adecuadamente, incluso a sabiendas de que, al degradarse, forma partículas muy pequeñas que constituyen los microplásticos. Estos pueden ser ingeridos por animales, por ejemplo, de ríos y mares. Así, pueden llegar por la cadena alimenticia hasta nuestro organismo y causarnos daño y también al ecosistema. Los plásticos son un problema cuando se queman porque desprenden sustancias gaseosas, peligrosas que contaminan el aire. Y esa es la preocupación que nos contaba Romina tras el debate que tuvo con su vecino, profesora. Sí, se entiende perfectamente, Mario. Por eso, yo partiría desde aquí. Ya que comenzamos reconociendo que todos utilizamos diariamente plástico, observemos las siguientes cifras del Perú que nos sorprenderán. En nuestro país se usan al año aproximadamente 30 kilogramos de plástico por ciudadano. Al año se suman cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas, casi 6 mil bolsas por cada minuto. En Lima Metropolitana y El Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional. En el ámbito municipal, el 68% de los residuos de plástico son de un solo uso. Entre el 2014 y 2015, el Instituto del Mar del Perú y Marpe monitoreó cuatro playas ubicadas en Chimbote, Ancash, Huacho, Lima, Ventanilla, Callao y Pisco, Ica. En todas estas playas se encontró microplásticos. El tiempo aproximado de degradación de una bolsa de plástico es de 400 años. Es decir, pueden pasar más de cuatro generaciones de nuestra familia y la bolsa de plástico seguirá allí, mientras que un vaso de plástico tarda mil años y un sorbete de plástico 200 años. Estas cifras del Perú y del mundo nos hacen pensar que debemos tomar conciencia sobre el uso racional del plástico. ¿No creen? Profesora, ¿y cuándo el ser humano pasó de usar materiales naturales a empezar con la utilización de este tipo de productos? Buena pregunta, Mario. Les explico. Durante mucho tiempo, los seres humanos hemos procesado los polímeros o moléculas gigantes que se encuentran en la naturaleza, como la lana, el cuero, la seda y el caucho, para crear materiales útiles. Pero el ser humano no se conformaba con las moléculas gigantes que ya existían en la naturaleza. Desde 1869, en que John Wesley Hyatt, en un intento por producir un sustituto del marfil, material duro presente en la dentina de los dientes de los vertebrados, para fabricar bolas de billar, empezó a trabajar con una sustancia llamada piroxilina, una celulosa parcialmente nitrada. La disolvió en una mezcla de etanol y eteretílico y añadió alcanfor para hacerla más segura y maleable. Así, obtuvo lo que llamó celuloide. Asimismo, durante los últimos 70 años o más, los químicos han aprendido a formar polímeros sintéticos mediante la polimerización de monómeros a través de reacciones químicas. Y en esencia, profesora, ¿qué son los plásticos y cómo se forman? Gran inquietud, estimado Mario. Antes de definirlos, es necesario hacer algunas aclaraciones. El almidón y la celulosa que abundan en las plantas, así como en las proteínas que se encuentran en plantas y animales, son polímeros. Y aunque por lo general los términos plástico y polímero se usan como sinónimos, no todos los polímeros son plásticos. Los plásticos son polímeros que se pueden moldear en formas diferentes. ¡Ah, caray! Ya vamos entendiendo. Se prestaba confusión. Y para seguir entendiendo, partamos de la siguiente pregunta. ¿En qué estado físico de la materia un material adopta la forma del recipiente que lo contiene? En el estado líquido, ¿verdad? Una vez que se ha formado un polímero, se debe calentar lo suficiente para hacerlo líquido. Así se pone un molde. Posteriormente, el plástico se endurece cuando se enfría, como observas en la figura. Es una información sumamente útil, profesora. Luego del corte, volveremos con la explicación de cómo se forman y qué composición química tienen los plásticos, ¿verdad? Así es, Romina. Ya regresamos para seguir aprendiendo. ¡Ya volvemos! ¡Bienvenidas y bienvenidos nuevamente! Ahora sí, profesora, nos sirve explicar cómo se forman y qué composición química tienen los plásticos. Con mucho gusto. Veamos. Recordemos que los plásticos se forman por reacción de polimerización. El ejemplo más sencillo de polimerización es la formación o síntesis de polietileno a partir de moléculas de etileno. Las bolsas de plástico están hechas de este material. En esta reacción, que es una reacción de adición, se suman o adicionan moléculas del monómero etileno, de tal manera que la suma o polímero se llama polietileno. Como se observa en la figura, en esta reacción, el enlace doble de cada molécula de etileno se rompe y los dos electrones que originalmente formaban este enlace se utilizan para formar un nuevo enlace sencillo, carbono-carbono, CC, con otras dos moléculas de etileno. También debemos recordar que cada átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia, por lo que forma enlaces con otros carbonos u otros átomos para completar su octeto. Si se rompe el enlace doble, se une con átomos de hidrógeno para completar su octeto. Entre cientos a miles de moléculas de un monómero, en este caso de etileno, reaccionan para formar una molécula grande de polímero. Primero, puedes observar los enlaces carbono-hidrógeno-CH. En otras palabras, el polietileno se forma a partir del etileno. Polietileno. Siempre hemos escuchado ese nombre. ¿Cuál es su utilidad, profesora? El polietileno es un material muy importante y, aunque su composición es sencilla, no es fácil de sintetizar. Las condiciones necesarias para fabricar este polímero comercialmente útil fueron identificadas después de muchos años de investigación. Actualmente, se conocen muchas formas distintas de polietileno que varían mucho en sus propiedades físicas. Los polímeros con otras composiciones químicas proporcionan una variedad de materiales con diversas propiedades físicas y químicas. Hay que tener en cuenta que a ciertos plásticos se suelen agregar otras sustancias o aditivos químicos como los talatos, bisfenol u otros durante la fabricación para mejorar sus propiedades. Por ejemplo, para inhibir la fotodegradación, es decir, para que no se modifique el plástico por acción de la luz, también para mejorar la rigidez, flexibilidad, color, inflamabilidad y para prevenir la proliferación microbiana. Dichos aditivos son susceptibles de lixiviación, o sea, de separarse, migrar o moverse desde el plástico hacia el medio con el que están en contacto. Ello ocurre en ciertas condiciones como el aumento de temperatura, la exposición a radiación ultravioleta, etc. Profesora, ¿y cuáles son las propiedades generales de los plásticos? Esencialmente, los plásticos tienen propiedades excelentes de aislamiento térmico y eléctrico, buena resistencia química, por ejemplo, a los ácidos, álcalis y disolventes. Además, tienen baja conductividad térmica y eléctrica. Profesora, siempre me ha llamado la atención que los plásticos lleven unos numeritos. En efecto, Romina, el número indica el tipo de plástico del cual están fabricados. Ejemplos, el 1 es PET o polietileno, teraftelato y es el plástico típico de envases para alimentos y bebidas. El 2 es el polietileno de alta densidad, tiene resistencia y sobre todo, se utiliza para productos de limpieza del hogar o químicos industriales. El 3 es UV o PVC, es muy resistente y utilizado para botellas de detergente, champú, aceites, entre otros. El 4 es el polietileno de baja densidad, es un plástico fuerte, flexible y transparente. Se puede encontrar en algunas botellas y bolsas muy diversas de compra o para comida congelada. En conclusión, el plástico es un material que puede ser moldeado y adquirir distintas formas antes de que endurezca. Está formado por un polímero de carbono e hidrógeno al que se incorpora otras sustancias o aditivos químicos que, bajo ciertas condiciones, pueden separarse y migrar o moverse desde el plástico hacia el medio con el que están en contacto. Los invito a seguir identificando los tipos de plásticos. ¡Qué importante todo lo que estamos aprendiendo! Y ello también explica nuestra preocupación respecto a los plásticos. Así es, Mario. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de plástico, desde los empaques de los materiales y cubiertos a artefactos plásticos y dispositivos médicos. Desde mediados del siglo XX, los plásticos son parte integral de nuestra vida moderna. Sin embargo, los residuos plásticos son la mayor preocupación debido a su abundancia y persistencia en el ambiente, así como a su inadecuada disposición, pues se observan estos residuos por doquier. Ante esta situación, si observan el fondo de un recipiente de plástico, es probable que vean un símbolo de reciclar con un número, como se aprecia en la figura. El número que está dentro del triángulo, símbolo de reciclar, y la abreviatura que está debajo indican el tipo de polímero con el que se fabricó el recipiente. Estos símbolos hacen posible separar los recipientes de acuerdo con su composición. En general, entre más bajo es el número, mayor es la facilidad con que el material puede reciclarse. Profesora, me intriga una precisión. ¿Cuál es la estructura y cuáles son las propiedades físicas de los plásticos? Gran pregunta, Romina. Analicemos su estructura para comprender sus propiedades físicas. Las fórmulas estructurales sencillas dadas para el polietileno y otros polímeros son engañosas, debido a que cuatro enlaces rodean a cada átomo de carbono en el polietileno. Los átomos presentan un arreglo tetraédrico, por lo que la cadena no es tan recta como la hemos representado. Además, los átomos están relativamente libres para girar en torno a los enlaces sencillos carbono-carbono, c-c. Por lo tanto, en lugar de ser rectas y rígidas, las cadenas son muy flexibles, se doblan con facilidad. La flexibilidad de las cadenas moleculares ocasiona que todo el material polimérico sea muy flexible. Tanto los polímeros sintéticos como los naturales, generalmente, consisten en una colección de macromoléculas, moléculas grandes de pesos moleculares diferentes. De acuerdo con las condiciones de formación, los pesos moleculares pueden abarcar un amplio intervalo o estar muy cercanos a un valor promedio. En parte, debido a esta distribución de los pesos moleculares, los polímeros son materiales muy amorfos, es decir, no cristalinos. Y una de esas preguntas que siempre nos han estado atormentando, profesora, ¿qué sucede con los plásticos con el paso del tiempo? Se degradan en partículas de plástico menores a 5 milímetros hasta tamaños nanométricos. Y entonces, al circular por la cadena alimenticia, pueden pasar de un organismo a otro a través de las membranas celulares y causar desórdenes de alimentación y reproducción, alteraciones en el metabolismo, cambios en la función del hígado. Se han encontrado en las playas, en la fauna marina, como peces, moluscos, aves, tortugas, etc. En la sal, agua de grifo y embotellada, polvo ambiental y miel. Además, se ha identificado que los aditivos que incorporan los plásticos en concentraciones significativas pueden alterar la función del sistema endocrino en peces adultos y otras especies, incluyendo el ser humano. Los microplásticos. Cada vez vamos aprendiendo más. ¿Qué son? Los microplásticos son partículas plásticas con un tamaño no superior a 5 milímetros o un quinto de pulgada. Son partículas que provienen de la degradación de plásticos voluminosos hechos de polietileno, bolsas plásticas, botellas, poliestireno, contenedores de alimentos, nylon, polipropileno, telas o tuberías plásticas. Son pequeñas esferas plásticas, las cuales son empleadas para la fabricación de juguetes y almohadas blandas y microesferas, las cuales son adicionadas a productos de cuidado personal, pasta dental para darle color, brillo o como material de relleno, etc. Y me imagino que también hay tipos de microplásticos. Los microplásticos presentan estos tipos. Pequeñas esferas empleadas para la fabricación de juguetes. Microplásticos secundarios, producidos por rompimiento de piezas plásticas más grandes. Residuos de polietileno, plástico usado en pasta de dientes. Microesferas plásticas, empleadas para darle brillo, color y relleno a productos de cuidado personal. Ajá, creo que ya tengo cómo explicarles a todos mis vecinos del barrio. Y para seguir respondiendo a todas las inquietudes, aquí llegan las preguntas de nuestra querida Promo. ¿Cómo afecta a los ecosistemas la composición química del plástico? En algunos plásticos, dado que los aditivos son abundantes, la continua fragmentación del plástico hace que estos se liberen o migren constantemente, contaminando así extensas áreas del ambiente. ¿Cuáles son los tipos de plástico que se utilizan en el hogar y que pueden transformarse en microplásticos? En el hogar utilizamos diversos tipos de plásticos, como los textiles sintéticos, neumáticos, productos de cuidado personal, etcétera, que al transformarse en microplásticos, forman parte del polvo que invade las ciudades. ¿Qué aportes o conocimientos científicos que hoy hemos estudiado deben constituir la base de las normas que controlan el uso de plástico en nuestro país? Los aportes de la ciencia que pueden ser considerados como base en las normas que regulan el uso de los plásticos en nuestro país son aquellas que dan a conocer las propiedades o características físicas de los plásticos y su composición química, pues permiten reconocer que pueden generar contaminación y, en consecuencia, daños a la salud y al ambiente. Por ejemplo, cuando se degradan en microplásticos o cuando se queman y emiten gases tóxicos. Profesora, muchísimas gracias por las respuestas y por la clase de hoy. Ha suelto todas nuestras dudas e inquietudes, además de darle sustento a nuestras preocupaciones. Las gracias a ustedes, Romina y Mario. Recapitulando, hoy hemos sumado el conocimiento de las características de un material como el plástico, tan importante en nuestro mundo y que ha solucionado muchas necesidades. Paralelamente a ello, también hemos aprendido que su uso no regulado por mucho tiempo ha traído serios problemas para la salud y el ambiente. Definitivamente, su uso responsable puede reducir los riesgos que producen, lo cual permitirá controlar el impacto en el ambiente y el cuidado de nuestra salud, así como la de nuestra familia. Por favor, cuídense mucho. Aseguren la buena ventilación. Lávense frecuentemente las manos. Usen doble mascarilla. Hasta la próxima. Mario, qué buen programa. ¿Te parece si revisamos cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje? ¡Claro que sí, Romina! Hoy estudiamos sobre el proceso de descomposición de los plásticos en macro y microplásticos y su efecto en los ecosistemas, lo que permite promover acciones de reutilización, reciclaje y reducción en la comunidad. Así es. Y también vimos que los plásticos son polímeros, es decir, sustancias complejas formadas por carbono e hidrógeno, a las cuales se les adicionan componentes químicos para darles las características tan útiles que estos tienen en la vida diaria. Asimismo, estos compuestos pueden migrar hacia el medio que se encuentra en contacto con el plástico. Además, hay que sumar las sustancias tóxicas del ambiente que se adhieren al plástico. Y también descubrimos que la composición de los plásticos, así como sus aditivos, tienen un efecto tóxico en el ambiente, donde se encuentren almacenados o mal utilizados o dispuestos. Por lo tanto, debemos estar al día con las políticas y reglamentaciones para reducir su efecto nocivo en el ambiente. Finalmente, aprendimos que el amplio uso y degradación de los plásticos ha dado como resultado su amplia distribución de microplásticos en el ambiente, los cuales se han acumulado durante décadas. Por ello, algunos microplásticos pueden ser ingeridos por pequeños animales, ya que son vertidos al mar, al suelo o dejados a la intemperie. Esto, con el tiempo, daña la salud del ambiente. Y por lo tanto, la salud de todos los seres vivos. Entendido todo, Mario. ¡Qué excelente programa! Tal cual, Romina. Tremendo programa el del día de hoy. Ya nos estamos viendo, chicas y chicos. ¡Cuídense mucho! ¡Y a estudiar siempre! ¡Chau! Postula al Premio Nacional de la Juventud 2022. Llegó el momento de reconocer tu esfuerzo y tus iniciativas. Este año, las categorías son Ambiente y Deportes. Por cada categoría, tendremos un ganador que será premiado con 13.800 soles y dos menciones honrosas con 4.600 soles cada uno. Encuentra las bases y entérate cómo postular en juventud.gov.p. Para más información, revisa nuestras redes sociales o escríbenos a nuestro WhatsApp. Cierra Descripciones 27 de Julio. Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú